Por otro lado el senador con cabeza de toalla y ojitos dormilones, o sea Martí Batres, nos demuestra que la 4T viene con todo. Proponemos que se dé la modificación correspondiente para que la constitución diga lo siguiente. La mujer y el hombre son iguales ante la ley. En lugar de la frase que dice, el varón y la mujer son iguales ante la ley. ¡Pum! Cambios de fondo, de sustancia. También dijo que los ricos ahora se llamarán pudientes o fifís. Y no solo eso, dijo que la ley de educación ahora se va a llamar ley de la enseñanza. ¡No! 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 Y que las palanquetas ahora serán crocantes de maní al piloncillo. ¡No! 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 Habría que definir primero qué es hombre y qué es mujer. Porque el otro día estaba yo en un table y me llevé una sorpresa horrible que no le deseaba a nadie. Además, a nadie le preguntó si queríamos. O sea, ¿cuándo se hizo la consulta o qué? Ahora, con estos cambios, pues ya no serán 20 varos, serán 20 varones. Bueno, está mejor que en vez de 20 pesos sean 20 pezones. ¿Te imaginas 20 pezones? Me los estoy imaginando. Bueno, había bajado la bolsa, pero con estas modificaciones el peso ya va a estar a la par del dólar. Gracias, Martí. Y de todas formas está mal dicho porque, o sea, para que sea políticamente correcto tendría que ser Todes, Cemes y Hueles en Teleley. Y Hueles en Teleley. Y Hueles. Pero ya, en serio, yo sí admiro a Martí y me encantan tus tiendas de deportes. A lo mejor no está viendo bien las cosas. O sea, ¿dices tú que se está dejando obnubilar por la 4T? No, no, no veo bien las cosas porque tiene sus ojitos chiquitos así, muy bonitos, pero chiquitos, muy buenos. Gracias. 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 Gracias.